bienvenidos a la biblioteca del templo jedi hoy os traemos el libro kit star wars ala x bueno fijaros qué maravilla uno nuevo de estos packs donde vamos a poder construir nuestra nave preferida el ala x el mítico el que pilotaba luke skywalker entre otros muchos y la editorial cúpula pues se sacó cuatro modelos aquí en españa y la verdad que los podéis encontrar súper rebajados ahora mismo en amazon yo creo que se están quitando de ellos porque costaban 25 euros o más y los tenéis a 5 euros 95 lo que tenemos aquí es dos partes por un lado lo que es el libro que son 20 páginas donde se nos introduce a esta famosa nave de star wars la que es el ala x x win pues todas sus partes su información sus armas cómo está construida los pilotos la historia bueno pues lo típico no de verdad que está muy bien para hacer sólo 20 páginas han condensado pero muy bien toda la información más básica de esta nave y no sólo esto estáis viendo un montón de bocetos bueno pues incluso una entrevista a richard edlund la verdad que está muy bien hazlo tú mismo ya veis cómo queda si lo pintáis incluso y bueno en la parte de adelante como ya sabéis viene en un paquetito lo que son pues las piezas y la información de cómo montarlas si quitamos el celito este pues los encontramos dentro vamos a ver en la borca que tú puedes ahí pues aquí tenéis una especie de tríptico que se abre como si fuera un póster tenemos las instrucciones paso a paso la verdad que muy sencillo incluso para los más zopencos pues lo tenéis aquí pasito a pasito como pues llevarlo a cabo y tenemos aquí las piezas en la madera así que una cosita muy chula para pasar de entretenido el ratito en casa solo o acompañado por la familia como queráis y siempre en nuestro universo favorito star wars que la lectura os acompañe y 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